Yo creo que las transformaciones rara vez ocurren en un instante, son procesos, pero esos procesos tienen unos hitos determinantes, y el primer hito es la entrada. Curiosamente, bajo la sombrilla de la paz, los colombianos estamos más divididos que nunca. Yo creo que si aspiramos a la paz, tenemos que partir de reconciliarnos nosotros, de ponernos de acuerdo en algo, y de tolerarnos las diferencias en lo demás. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí señor, trabajando fuertemente. Porque, doctor, la verdad es que uno cuando ha sufrido y uno quiere cambiar, que no siga uno llevando el bulto, como dice vulgarmente, entonces uno aquí aprecia las cosas. Es que las oportunidades aparecen, pero quien las aprovecha es la persona concreta, si tiene en ese momento la capacidad de darse cuenta que hay cosas que tiene que cambiar y que hay cosas que tiene que hacer distinto. Estuve año y medio en el Frente 42 de la FARC. Me reclutaron por un problema que tuve allá en la finca con un vecino que era auxiliador de la guerrilla. Que si me quería quedar por ahí, tenía que colaborarles, y a mí me pareció fácil decirles que sí. Y ahí fue cuando me entraron al baile en el grupo. O sea, todos los que hemos estado, por ejemplo, en un grupo armado, debemos de portarnos bien y darle confianza a la gente para que la gente vuelva a creer en nosotros. Porque siempre nos miran como con desconfianza, porque uno va pertenecido a un grupo y eso. Entonces, de pronto la gente piensa que uno sigue en lo mismo. Estaremos en desacuerdo, quizás siempre, pero ese desacuerdo no puede ser incompatible con la tolerancia y la aceptación del otro. Y con el acoger al otro, pues en el fondo, como lo que es, que es no solo nuestro compatriota, sino nuestro hermano. Por ejemplo, estuve en una feria en la Cámara de Comercio. Y ahí una señora me dijo, le ofrecí mis productos. Entonces me dijo, uy, tanto talento y tanto mal que le hizo al país. Entonces me he sentido, sí, ahí me sentí como mal. Oiga, Ciro, ¿qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar usted desde que empezó la empresa? Pues porque como a nosotros no nos dan oportunidades así tan fáciles en las empresas de entrar a trabajar. Y pues ahí he estado generando el empleo para personas desmovilizadas y desplazadas, madres, cabezas de hogar. Cuando le estoy enseñando, le digo, hagan esto con amor, que si uno trabaja con amor, las vainas quedan bien, bonitas. Es la sincera disposición a entregarse al otro. Es la sincera comprensión de que mi realización en la vida está en función de ser útil para el otro. Eso es el servicio de verdad. Y si uno lo mira en la organización, es un desafío de este tamaño, de este tamaño enorme. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero si ellos de verdad nos pueden perdonar, se lo agradecerían en el alma. Porque la verdad nosotros lo único que queremos es trabajar, ya que nos dieron esta segunda oportunidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!